Muy buenas Pokémaster, yo soy Chivikin y mañana día 7 de enero tenemos el evento de huevo Aparte también vuelve a la residencia y también tenemos un banner de tipo eléctrico que no os recomiendo tirar Como digo siempre, son banners normales, no utilicéis esos banners, ¿vale? Pero vamos a centrarnos en el evento huevo porque en este caso tenemos dos Sainis Que tenemos a Elekid, que evoluciona a Electabuzz, y Pichu que evoluciona a Raichu Saini, chavales Aparte también vendrá con nosotros Magnemite y Voltor, que esos no serán Sainis Entonces en este vídeo vamos a analizar a los dos Sainis, que es a Pichu y a Elekid, ¿vale? Esos dos que evolucionan a Raichu y a Electabuzz, que puede ser Sainis, chavales Así que vamos a empezar con sus mejores roles, que bueno, pues va a ir bastante bien Y luego en otro vídeo analizaremos a Magnemite y a Voltor, los mejores roles, ¿vale chavales? Pues empezamos con Pichu, ¿ok? Vamos a empezar por aquí A ver, a ver, a ver, lo tengo aquí, ahí está Pikachu, digo Pikachu, Pichu Pues chicos, ahí lo tenemos, Pichu vamos a empezar por el Pokémon Support, luego el Sabotaje Y después con el Pegador, ¿vale? Pues empezamos Ahí tenemos a Pichu, evoluciona a Pikachu y luego a Raichu Podemos tener a nuestro Raichu incluso, ¿vale? Ya sabéis que va evolucionando Vamos a poner a Raichu para que lo veáis como es, ahí está, ¿vale? Raichu Apoyo, ¿ok? Pokémon eléctrico débil a la tierra Pokémon de apoyo, ahí lo tenemos Estéticamente ya sabéis que todos los apoyos de huevo son todos iguales, ¿ok? Así que, pues esto es igual siempre Y empezamos Primer movimiento, Rayo Este movimiento lo tienen todos los Pichus, Pikachu y Raichu, ¿vale? Todos los de huevo de familia Pichu van a tener Rayo, ¿vale? Ya sea Sabotaje, Pegador y tal, ¿vale? Rayo, pues un movimiento de dos barritas Que golpea 47 especial y posibilidad de dejar paralizado al rival No está mal, un movimiento normalito y tal Luego tenemos ataque especial para todos Eso está muy bien, porque no es solamente así mismo, es para todo el equipo Ataque especial más, pues ya sabéis chavales Más otro ataque especial para todos nuestros aliados Por ahora va muy bien Siguiente movimiento Sube el ataque especial y velocidad de todos los aliados Vale, vale, me gusta Hubiese sido mejor un poquito de crítico Pero en este caso Tenemos un más dos O sea, tendríamos un más cuatro ataque especial Más otro dos más Tendríamos un más seis ataque especial Tendríamos a tope al equipo de ataque especial Y aparte sube velocidad ¿Vale? Aquí sería en total un más cuatro Y aquí sube un punto cada uso En total sería en total un más seis ataque especial Para bustear a todo el equipo Y encima de todo te da velocidad No está mal, ¿vale? No está mal Y luego tenemos rapidez Un golpe que es, pues ya sabéis cómo va Que golpea a todos los rivales Y nunca falla, ¿vale? Es como el que tiene Miu ¿Vale? Ok, más o menos Bueno, es el ataque que tiene Miu Especial Pues golpea a todos y nunca va a fallar Aunque te bajen la precisión Nunca vas a fallar No está mal ¿Vale? Hay que decir que no está mal Te bustea bastante Y pues tienes rayo ¿Vale? Hubiese sido mejor algo de crítico por aquí En vez de más ataque especial Pero, oye No hay que quejarse Está bastante bien, ¿vale? El compi normal Y tenemos tres pasivas Agilidad Evita que el Pokémon se quede paralizado Tenemos auxilios Te restaura salud Cuando estás en un apuro Cuando te queda poca vida Te vas a restaura un poquito de salud Y entrada rápida También está drásticamente la velocidad Al entrar en el combate Ojo, no está mal En general es un Pokémon Que funciona bien Su ataque especial a tope Su velocidad Y tiene sus movimientos Que no son contundentes Son dos barritas y tal Que, bueno, no está mal Para ir poco a poco pegando Ya sea con... Bueno, que incluso puedes paralizar con él Así que, eh... Vale Le doy mi aprobado a este Pokémon A este Pichu Pikachu Raichu Support De huevo No está mal, ¿vale? Así que Lo apruebo Vamos con el sabotaje, chavales Recordad El Shiny va a ser el pegador ¿Vale? Este es el pegador La diferencia no es mucha Fijaos Que el Shiny No es mucha diferencia Más oscurito Este es el pegador Sería el Shiny Vamos con el sabotaje ahora, ¿vale? Pichu Pikachu Raichu Sabotaje Vamos a poner a Raichu Ahí está Y empezamos Pues esto igual Eléctrico Débil a la tierra Sabotaje Las estadísticas de los sabotajes Son todos iguales Las de huevo Y empezamos Rayo Como hemos dicho Todos los Raichus O Pikachu Y Pichu Tienen rayo Así que Ya sabéis Puede paralizar Tenemos por aquí Velocidad X Te aumenta la velocidad Pues ojo Pues ahí lo tenemos Velocidad Y siguiente movimiento Aumenta drásticamente La velocidad otra vez más Y hace que el usuario Se cure gradualmente Bueno Tanta velocidad ya A ver Pues no sé A ver Está bien porque te sube Un más 6 de velocidad Te cura gradualmente Vale Pero es que es demasiada velocidad Pues bueno A ver Pues está bien Pero vale Pues vale No te puedo decir otra cosa Y esto que se cura Gradualmente Sí que me gusta Porque Digamos Que está bien Para tenerlo ahí Meter ataques Y te vas curando Para que no te tumben Todo eso Está muy bien Yo os he metido Algo de defensa Porque a mí me gusta Usar a los sabotajes En plan Meter el estado Lo que sea Para sabotear Y después defenderme Para esconderme Y curarme Y todo eso Vale Entonces Aquí la defensa Ha estado bastante bien Pero bueno Tampoco está mal así Y lo tenemos por aquí Electrotela Pues Electrotela Básicamente Golpea a todos Los rivales Y baja la velocidad Es como lo que tiene El Iolish Básicamente Este ataque está muy bien Vale No tiene mucha potencia Tampoco necesita Porque está enfocada Para Para bajar velocidad Y golpea a todos Los oponentes Esto me gusta Este me gusta Vale Así que Está bien El set de movimientos Que tiene Y seguimos Lo tenemos aquí Pues ágil Ágil Pues no se puede paralizar Una es pro batalla Te aumenta Dos barras Cuando hacemos un apuro Y cuanto más Se utiliza la velocidad Más potencia Tendremos Para golpear Vale Más potencia Tendremos Está muy bien Porque vamos a reducir La velocidad a tope Con la Electrotela Así que Pegaremos más fuerte Con él Con el rayo Con lo que quieras Pegarle Así que está muy bien También Este es un Pokémon Que es bueno Así que le voy a dar Mi aprobado Es como un Eliolish Para los pobres Como se suele decir Un Eliolish De los pobres Pero ojo Si no tienes Eliolish Y quieres hacer un juego De bajar velocidad Y todo eso Pues este Raichu Puede estar bien Vale Así que Lo apruebo Mejor Eliolish Evidentemente Pero si no tienes Eliolish Es una buena opción También Vale Aprobado Raichu Muy bien Vamos con el Ahora si con el Shiny Chavales Ahí lo tenemos El Shiny Vamos a ver El Raichu Shiny Como sería Pues es que Es muy parecido Realmente Ahí está Fijaos Bueno aquí Si cambia un poquito más Es más naranjita Ok Así que este sería El Raichu Shiny Pues empezamos Pegador Pues como siempre ya sabéis Todos los pegadores De huevos son iguales Estéticamente Y empezamos Rayo Como hemos dicho No está mal Tenemos el rayo Tenemos ataque especial más Para bustearte a ti mismo Ataque especial Por lo ahora Va bien Tiene un ataque normalito Un ataque Una habilidad para subirse El ataque especial Para golpear más fuerte Y luego tenemos lo siguiente Te aumenta la velocidad Y te aumenta el crítico Aprobado Ya con esto Ya parece que está aprobado Porque tienes velocidad Tienes crítico Y tienes Y tiene ataque especial En total Es un Un set Que me gusta mucho Porque es completo Te hace de todo Ataque especial Crítico Y velocidad Que es lo que Realmente suele necesitar Para los pegadores Para pegar más fuerte Y todo eso Así que En general Me gusta por ahora Lo que lleva Y luego tenemos El último movimiento Que es Trueno Ataque muy potente 124 3 barritas 70% de exactitud Pero ojo con esto Que tiene trampa Y lo vamos a ver ahora ¿Vale? Nunca falla cuando llueve Y probabilidad de paralizar Al rival ¿Ok? Es un Pokémon Que está muy bien Pero es que Aunque no Tú dirás Es que necesita la lluvia Para que no falle tanto No Vamos a ver sus pasivas Chavales Bueno El compi igual Ahí está Aquí está Aquí está Mirada penetrante Los movimientos Nunca fallan Este Trenardo Chavales Este Trenardo Tan potente No va a fallar nunca Aunque te baje la precisión No vas a fallar nunca Es como un Charizard No fallas tus movimientos Por muy poca precisión Que tengas Esto va a ser siempre Un 100% Así que Es un Pokémon Ardo Lo es Es un Pokémon Ardo Bastante bueno Chavales Tiene Su edad especial Los críticos De velocidad Y luego tiene un Trueno Que nunca falla Que es muy potente Puedes paralizar Y es Es muy bueno Chavales Me gusta Me gusta Este Raichu Lo mismo de antes No se paraliza Y potencia los movimientos Cuando estamos Con poca vida ¿Vale? Y como hemos dicho Los movimientos Nunca falla Pokémon Ardo Bastante bueno Chavales Le doy mi aprobado Es el Shiny Se nota que es el Shiny Porque es el mejor de todos En cuanto a la familia De Pichu, Pikachu y Raichu Así que Aprobado Con Creces ¿Vale? Muy bien Muy bien este Raichu Chavales Muy muy bueno Perfecto Vamos ahora con El X Este Pokémon me gusta mucho Tengo que decir Y por cierto El Sabotaje ¿Vale? Es el Shiny Este es el Shiny ¿Vale? Fijaos No cambia mucho Casi nada Apenas Pero el Sabotaje Pero el Sabotaje Es el Shiny Pues chicos Ya sabéis El X Vamos con Electrabud A ver si Ahí está Ahí está Electrabud En brillante Mira aquí si Cagamos un poquito Pero bueno Este es el Support Este no tiene Shiny ¿Vale? Electrabud está muy bonito Me gusta mucho este Pokémon Pues igual que antes Eléctrico De vida a la tierra Empezamos Tenemos Golpe de Trueno Creo que es Puño de Trueno Más bien Como se llama No Golpe de Trueno Pero bueno Puño de Trueno Un movimiento muy normalito Cuántico de potencia Dos barritas Cien de precisión ¿Qué podemos paralizar con él? Todos los Electrabud El X y demás Tienen este ataque ¿Vale? Así que bueno Es físico No está mal Puedes paralizar Es como un rayo Pero versión física ¿Ok? Básicamente hace lo mismo Perfecto Entonces lo tenemos por aquí Y ataque a todos Te aumenta el ataque físico Para todos los aliados En la contraparte de Pikachu De Raichu Perdón O Pichu Da igual En vez de ser especial Este sube ataque físico Así que ojo Pues a todos los aliados No está mal Y seguimos lo siguiente Aumenta el ataque Y velocidad a todos los aliados Como hemos dicho Hace lo mismo que el support de Raichu Pero en vez de ser especial Es físico ¿Vale? Te aumenta en total Un más 6 de ataque físico Y velocidad Al igual que el Raichu Support Muy bueno ¿Vale? Está muy bien Yo tenemos Trueno Ojo Esto no me gusta Porque ya hemos dicho Que es un Pokémon support Que no golpea fuerte Así que no necesita Un ataque contundente Así que realmente no necesita Y mucho menos Si es un ataque especial Cuando él se sube El ataque físico Así que esto no lo veo muy útil Pero bueno En general Lo demás está bien Así que bueno Posibilidad de Dejar a objetivo paralizado ¿Vale? Y lo demás Pues creo que es igual Que el otro Raichu Evita que el Pokémon se duerma En este caso En vez de ser parálisis Es para dormir No se puede dormir El otro era paralizar Restaurar salud Cuando queda poca vida Y posibilidad de cargar El... Digamos Una barrita Cuando nos golpean Eso está bien Eso está bien Así que Yo en general A excepción de este Trueno Que no me gusta nada aquí No pinta nada Lo demás está muy bien Así que Le doy mi aprobado Porque te sube a tope El ataque físico Y te sube Pues eso La velocidad y demás Puedes paralizar con él Y tiene buenas pasivas Porque te va subiendo barritas Y... Te sube salud ¿Vale? Así que está muy bien Chavales Me gusta Le doy mi aprobado No es que sea No destaca demasiado Pero Tiene su buena función ¿Vale? Lo apruebo Lo apruebo Vamos con el Equi En general Esta ronda de huevos Es muy buena Hay que decir Por eso voy a estar probando tanto Vamos con El Shiny Chavales Que es el sabotaje Ahí tenemos el sabotaje Shiny Sería así El Electraud Está bien Me gusta más el normal Más amarillo Pero bueno El Shiny ya sabemos que Es por colección ¿Vale? Así que ahí lo tenemos El sabotaje Shiny Chavales Vamos allá Pues tenemos El golpe Trueno Que nos viene muy bien Para paralizar Para un sabotaje Viene perfecto Por ahora muy bien Luego tenemos por aquí Onda Trueno Lo cual Este parálisis Realmente lo usaremos mejor aquí Porque Onda Trueno Paralizas a un oponente Asegurado ¿Vale? Si le pones Granuja No vas a fallar nunca Este ataque Pero igualmente El 90% Es muy raro que falles Así que No hace falta Ni poner Granuja Porque de por si Vas a paralizar ya Bien Así que bueno Le puedes poner Granuja ¿Vale? Pero no es necesario ¿Vale? Paralizas Seguro 90% Si le das ¿Vale? Así que Pues ya está No necesitas paralizar con esto O paralizar seguro Sí o sí Y lo tenemos Sigue así Aumenta la velocidad Y te cura gradualmente Pues como más o menos El LX Que tenemos en el otro lado Perdón El Pichu que tenemos al otro lado Que te subes velocidad Y te curas Pues bueno Por ahora está bien Y lo tenemos Esto está muy bien Que es la demolición Ya sabemos que es un ataque De dos barritas No es muy potente Pero realmente La función que tiene No es pegar con él Es eliminar los campos ¿Vale? Cuando te meten una barrera Te meten un reflejo Lo que sea Le metes con este ataque Con esta demolición Y rompes las barreras ¿Vale? Entonces se las tumbas Y pues ya el pegador Que se encargue de pegar Entonces está muy bien Vas a romper los campos Las barreras Que te metan los rivales Así que tiene muy buenas funciones Paralizas Rompes campos Y pues te vas colando gradualmente Y poco más ¿No? Y puedes seguir pegando un poquito Con el golpe de trueno este Poco a poco Así que está muy bien ¿Se merece el shiny? La verdad que sí Sobre todo por esto Para de vez en cuando Sí que es verdad que molestan Algunas barreras Sobre todo últimamente Así que eso está muy bien Y lo tenemos Las pasivas El Pokémon no se duerme Una vez por batalla Digamos que sube dos barras De movimiento Y potencia los movimientos Cuando el rival está paralizado Es que más ¿Qué más vamos a decir? Chavales Si tenemos onda trueno Que vamos a paralizar Podemos agolpar más fuerte con él Con el puño trueno Con demolición Porque la pasiva Lo va a estar así Así que Muy buen Pokémon también Este sabotaje De Electabuzz ¿Vale? Ok Vamos con el último ya chavales Vamos con El pegador A ver cómo funciona el pegador El equit Vamos a verlo ¿Qué tal va? Pues empezamos Tenemos el puño trueno Como todos Ataque X Se sube El ataque físico Y luego por aquí tenemos Aumenta la velocidad Y aumenta los golpes críticos Ojo Que por ahora va muy Muy bien Genial ¿Vale? Ataque Velocidad y crítico Como hemos dicho Como el Raichu Como el Raichu pegador Es igual Por ahora Y vamos a ver El movimiento contundente Es el Volteo Cruel Ok Volteo Cruel Ya sabemos que Volpea muy fuerte Pero tiene retroceso Son tres barrazas ¿Vale? Te quitas el 20% Del daño que causes ¿Vale? Cuidado con esto Que te puedes quitar vida Pero No pasa nada Porque aquí tenemos La reducción de daño Por retroceso Así que No está mal ¿Vale? No está nada mal Tenemos reducción de daño Por retroceso Te vas a quitar menos vida No te duermes Daño de retroceso Disminuido Y potencia los movimientos En caso de apuro Entonces es un Pokémon Que también está Muy bien ¿Vale? Es como un Zebstriker De los pobres Como se suele decir también Pues Chavales No está mal En esta ocasión La tanda de huevos Son todas muy buenas También le voy a probar A este Pokémon Todos Son buenos Con sus tres pasivas Y demás Así que No está mal Hay que decir Que este Rachu Es muy bueno Sobre todo El Shiny Pegador Es muy bueno Porque el Treno Nunca falla Hay que decir Que esto es Bastante bueno Y luego Para paralizar Tenemos al Ectabu Que tampoco está mal ¿Vale? Para destacar Entonces Realmente Esta ronda de huevos Son todos buenos ¿Vale? No podemos quejar mucho Porque realmente Todos son útiles Para su función Así que En concreto Los apruebo a todos Sobre todo a los Shinies Que están muy bien Y pues ya sabéis Que mañana Vienen los huevos Mucha suerte a todos Para sacar los Shinies Y en un rato Voy a subir el vídeo De Voltor Y Magnemite Los mejores roles ¿Vale chavales? Así que aquí tenemos A estos Que están muy bien Y pues Mucha suerte a todos Con los huevardos ¿Ok chavales? Pues Ya sabéis chavales Les ponemos aquí el vídeo Recordando que tenemos El sorteo activo De las cartas del Pokémon Master Lo tenéis aquí abajo En la descripción del vídeo Como participar Que es muy fácil Estar suscrito al canal Seguir a Pigreek Y dejar su comentario En el vídeo Y ya está Es muy fácil Así que chavales Tres cartitas Que daremos los ganadores Muy pronto en un directo ¿Vale? Pues chicos Un abrazo a todos En un rato nos vemos Con otro vídeo más de huevos Y nos vemos en el siguiente vídeo Vámonos Chao